¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Desencajados. Yo soy Jorge Van Ranking y son las 12 en punto, pero en punto, tiempo del Centro de México, hoy 27 de octubre del 2023. Es el cumpleaños de mi hija, le mando un beso a mi querida y adorada Carlota, tres años. Y también quiero darle, ya hablando en serio también, felicitar a los de la charcutería que han hecho un trabajo maravilloso, desgraciadamente. Digo, no desgraciadamente, porque se va a preparar algo para que tenga más impacto, por lo tanto, estarán un poquito fuera del aire, en lo que se hace algo, seguramente, mucho más fregón para que estén con nosotros de regreso. Lo han hecho muy bien a toda la banda de la charcutería, así es que no se desanimen. Pronto nos vemos aquí, por supuesto, claro que sí, tiene las puertas abiertas. Y aquí está, me acompaña mi querido Zúñiga y mi querido Basurto. Y vámonos de inmediato, vámonos de inmediato al autódromo, hermanos Rodríguez, porque ahí tenemos, vamos a hacer un Zoom con Antonio Pérez Garibay, mi hermano Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo está el mejor amigo? Te adora, pero te quiere mucho, pero luego deja las motos abajo del puente. Ah, estuvo fuerte eso. Oye, mi querido, salúdamelo mucho cuando lo veas a Miki, dile que le mando un beso y un abrazo, que está muy guapo el condenado. Con mucho gusto, espero que te vea ahorita pronto acá en el autódromo, acá estamos, burrito, te mando un abrazo. A ver, platícame primero, mi querido Toño Pérez Garibay. Dime, ¿estás ahí en el Padox con tu hijo? ¿Ya llegó Checo Pérez al lugar este de ahí en el autódromo? Perfectamente, aquí ya está Checo, estamos listos para la práctica uno que arrancará en un momento con el mejor equipo del mundo, Red Bull, lo que está sucediendo a nivel mundial, el 1-2, el mejor equipo del mundo. Llega Checo a México como dos veces campeón del mundo de constructores y llega como subcampeón hasta el día de hoy, Max como campeón. Y nuevamente, Red Bull demostrando por qué es el mejor equipo del mundo. Oye, mi querido Toño, dime algo, tú platicas con tu hijo previo a una carrera, ¿cómo lo sientes? ¿Es una persona tranquila, se pone nervioso y más ante su gente con una presión, va a tener una poquito de presión alta por el hecho... Mira, burrito, ¿quién está aquí? El burro Van Drancky. Aquí está el patrón, mira. ¿Quién es? Aquí está mi Juani. Juani, ¿cómo estás? ¿Qué habla Juani, el burro? Está en vivo, ¿eh? ¡Saludos, Juani! Que te va a facturar Intermex, ya está. ¿Quién es ese muchacho? Es buen muchacho, Juani Casanova, dueño de Intermex. Oye, mi hermano, bueno, salúdamelo mucho a todos los que vayan pasando por ahí. Dime, ¿cómo es Checo previo al arranque? Oye, con esta presión que es, bueno, salir en tu país con una presión de que no lo vaya alcanza a Hamilton, que bueno, ya son 40 puntos, casi 39 puntos. ¿Cómo se siente, Checo? ¿Cómo lo sientes el día de hoy? Se siente mejor que como salió la última carrera de go-kart de este autódromo. Salió despedido a los 12 años, nunca más volvió a correr en México. Y ve qué maravilla regresar a correr ya en un Fórmula 1. Por eso Checo Pérez tiene Checo Pérez. Tiene todo el temple. Él no necesita ni que su padre, ni su manager, nadie. Él lo hace todo. Lo ha hecho todo desde niño. Y hoy, al lado de la familia, como Christian Horner, Helmut Marko y el equipo de Red Bull, es el mejor momento de su vida, de Checo Pérez. Lo que Checo Pérez ha hecho en estos tres años es lo mejor de la historia. Le deseo que continúe los próximos 10 años con Red Bull. Oye, te quiero decir una cosa y aprovechando mí, escuché una conferencia de Checo maravillosa donde habla y le pide al público que respetemos porque también esa parte, hay que dejar a un lado las tonterías o los comentarios que valen gorro. Es decir, que la gente, que los corredores salgan de este país el próximo domingo entusiastas, felices de un gran premio como lo ha sido durante siete años y que no vayan a chiflar en el himno de si llega a ganar Verstappen porque eso no se hace. ¿Estás de acuerdo conmigo? Burro, México es el mejor país del mundo. Voltea a ver a toda su gente. Voltea a ver a toda su afición. Tenemos que enseñar esto, que somos un país educado, respetuoso. Somos primer mundo. El día de hoy, México, que estoy hablando contigo, es el mejor país del mundo. No tengo ninguna duda. Tenemos que comportarnos así. La Fórmula 1 tiene que estar por muchos años más en la Ciudad de México y ojalá del 2025 al 2030 tengamos la Fórmula 1 en Cancún. Oye, ¿te pones nervioso, mi querido Toño, antes de la carrera? No, para nada. Mira, con toda la gente aquí, toda la gente bella de todas partes del mundo. Esto es un gran circo. Esto es lo mejor del mundo. Esto es lo que necesitamos enseñar. Enseñar nuestro país a estos 185 países del mundo que vean lo que es México. México tiene una gran riqueza. Tenemos que compartirla y llevarla al mundo. Nuestro turismo. Estamos muy tristes y muy dolidos con nuestro tema de Acapulco. Tenemos que caminar todos juntos, unidos. Los mexicanos somos muy unidos y más cuando nos llegan estas tragedias. Así es. Lo que estás diciendo es importantísimo, creo que lo mencionas, porque cada vez que salen noticias, cada minuto, ves la magnitud del desastre de lo que pasó en Acapulco y de verdad es una tristeza, un abrazo a nuestros hermanos de Guerrero de Acapulco y México, como siempre, apoyando. Estoy seguro que se va a levantar Acapulco. ¿Estás de acuerdo? Acapulco es primer mundo y es una de las marcas más importantes para nuestro país. Recuerde el Acapulco de los 60's, donde todo el jet set del mundo era más que el Mónaco anterior. Oye, aquí tengo dos preguntas rápidamente y ya te dejo que aquí hay gente que le sabe a todo este rollo. Estaba surto y suñiga rápido, muchachos. Antonio, ¿cómo estás? Un abrazo. Primero que nada, suerte a Checo, suerte a tu hijo, suerte a ti, a la familia Pérez. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinas tú del apodo de Checo, de tu hijo, el viejo sabroso? ¿Sabes qué? La verdad que es increíble. Hay que recordar de dónde venimos los Pérez, dónde estamos y a dónde vamos. Y yo creo que eso es lo que hay que enseñar a toda nuestra juventud, que sí se puede, que vean que esto es México, que los padres se involucren con sus hijos, que lo hagan todo en familia. Cuando tú haces las cosas en familia no se sufre, aunque existan muchas carencias. Por eso, si un niño quiere ser futbolista, basquetbolista, los padres tienen que apoyarlo y crecer con ellos. Hay que llevar a nuestra juventud a primer mundo y sí se puede. Yo no conozco ningún mexicano fracasado viviendo en el extranjero. Oiga, don Toño, ¿cómo estás? Le saluda a Juan Carlos Zúñiga. Buena tarde. A ver, don Toño, quitando un poquito el tema de ser papá de Checo, a ver, en un análisis como experto de Fórmula 1, ¿en qué lugar va a quedar Checo Pérez este domingo? Checo, su objetivo debe de terminar adelante de Hamilton, es con quien está peleando el subcampeonato del mundo y esa debe ser una excelente posición. Checo debe de pensar ya como subcampeón del mundo, no pensar en tratar de ganar una carrera y cometer un error y perder tantos puntos que nos puede alcanzar, Luis. Yo creo que Checo las cuatro carreras que le restan tiene que correrlas como subcampeón del mundo. Para terminar, mi querido Antonio Pérez Garibay, que ya te veo muy flaco, guapo, buen Toño, ¿tienes boleto? No, espérame, no, 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 no. La pregunta era la que sigue. ¿Quieres ser gobernador de Jalisco? Claro, Antonio Pérez Garibay es el próximo gobernador de Jalisco y vamos a llevar a Jalisco a primer mundo, no tengo ninguna duda. Si yo viera que existe un mejor candidato, yo meto reversa y dejaría pasar de cualquier partido, porque yo lo único que quiero es el bienestar de mi gente, de los jaliscienses y de mi estado. Jalisco es un estado muy rico y se merece estar a nivel mundial en el top. Oye, Bair, tu amiga doña Claudia a las carreras. Déjame decirte, Claudia está en, ella anda fuera de México, está haciendo todas las giras, hoy está trabajando el proyecto precisamente con toda la gente de Guerrero para hacerles llegar salud, medicina, seguridad, bienestar. Vamos a tener a la mejor presidenta de México, la próxima presidenta, Claudia Cheñba. Bueno, mi hermano, te mando un abrazo con mucho cariño. Y hay que recordar que este gran premio de México es gracias a ella, ella fue quien lo salvó y lo respaldó. Ella nos va a traer el gran premio de Cancún también, 20, 25, 20, 30 a México para que tengamos dos grandes premios, burrito. Bueno, pues muchas gracias, Toño, te mando un abrazo. Ve a regresar tu traje a casa, Marcelo, lo rentaste ahí, ¿no? Gracias, burro, se te quiere, avísame si quieres venir, te veo acá. No, pues dile que sí, burro, de una. Voy a ir con unas amigas, ya estás, Toño. Para que te entacones. Nomás no te busques en moto, burro, mando el helicóptero por ti. Manda el helicóptero aquí que aterriza aquí arriba y nos llevamos hasta Emilio Hank, vámonos todos. Gracias, Checo. Que diga Checo, salúdame al Checo. Un abrazo, burrito. Hasta luego, bye. ¿Cómo viste? Muy bien, ¿no? Ya quiere hacer campaña, viste, te veo, te veo, te veo. Ya quiere hacer campaña. Bueno, el güey fui yo que le pregunté. Va a llegar una multa del INE el lunes. No, 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 una cosa es que quiera y diga yo quiero hacer, otra cosa es que ganes, ¿no? Hay que ver qué onda. Oye, me llamó la atención lo que dijo que... Pero el Checo, el papá del Checo, Toño, es un tipazo. Ah, no sé. ¿A quién le estás hablando? Ah, pues de boca. Se regresó la llamada. ¿Qué onda, Toño? ¿O qué? ¿Por qué oigo por aquí un tip? Oye, yo me cago lo que dijo el papá del Checo, que es no ganar la carrera, es terminar adelante de Hamilton, ¿no? O sea, prácticamente... Sí, pero la banda quiere que gane Checo. Pero aparte, lo que dijo, se alabó mucho la mano, no le mete presión a su hijo, pero tiene razón. A ver, ponte el casco. Al final del día, lo que quiere Checo es quedar adelante, Hamilton. Sí, claro. Y con eso aseguras el segundo lugar. Oye, creo que nos dio una buena nota el papá de Checo Pérez, ¿eh? Oye, papá. Eso no lo tiene ni Jacobo Sabludo. Cuando dice que van a buscar traer el gran premio de Cancún en el 2025 al 2030. Es decir, para que México tenga dos grandes... Oye, en Estados Unidos tienen tres. Tres, y México va por dos grandes premios. El de aquí y el de Cancún. No, quieren los dos. No sé a quién se lo vayan a quitar. No, lo agregan al calendario. Ahora, lo que dijo, que es ya fuera de cotorreo, creo que es importante hablarlo de Acapulco, que aunque no fue ahí, acuérdate del circuito de... se suspendió en Italia por una inundación. Sí. El gran premio de Italia, ¿cómo se llama? Monza. No, no se llama Monza, se llama... Bueno, pero se... Monmeló. Monmeló. No, tira un nombre, otro nombre. Ah, no, eso es en España. En la ciudad esta donde se corre el gran premio de Italia. Imola. No, ahorita te digo. Deja de decir nombres, porque no es patinarle. Ahorita te digo el nombre. Mónaco. Y se acuerdas que... Mónaco. Se suspendió el gran premio de Italia. Ah, en Emilia Romagna. En Emilia Romagna. Ya. Ahí... No, pues si no era Juana, era Chana. Se suspendió el gran premio, ojo. Estamos viviendo la tragedia a nivel nacional terrible. Sí. De verdad, los saqueos, lo que está pasando en Acapulco... Ahora, se hay que invitar a apoyar, ¿no? Es muy triste y hay que apoyar, pero también quiero decirles, así como también ayudamos a los mexicanos, porque para eso nos hace que... Nos pintamos solos. Los mexicanos se cuece aparte, ¿no? No, pero yo creo que también no hay que lucrar partidos políticos, se los pido de favor, porque llegan, llegan, a la gente llega a donar y luego mandan con ciertos sellos de diferentes partidos políticos, que no digo nombres para no meter broncas, pero lo hacen. Y eso no está padre, de ningún partido político se vale. Ahora, yo creo que... Tiene que llegar esa ayuda a la gente, llega de su casa, va con una bolsa de arroz, lo que sea puedes ayudar. No puedes ponerle tú una etiqueta de un partido político. Es más, que ni le pongan nombres. Ni más como vienen las elecciones, eso no se vale. Que ni le pongan nombres. Eso se me haría lamentable de verdad. Se ve muy populachero, ¿no? O sea, aprovecharte de la desgracia es muy... Sacarle el núcleo a la desgracia. Muy rancio, es muy rancio. Es nacón, ¿no? Oye, por cierto, en temas de deporte, Rafael Nadal puso hace rato un tuit apoyando a Acapulco. Porque él ha estado en Acapulco. No, claro, y ha jugado muchas veces el abierto. Acapulco. Y el América, el próximo fin de semana contra Tijuana, va a donar toda la taquilla del Estadio Azteca. Toda la taquilla que se genere de ese partido América-Xolos, lo van a donar. Yo donaría, pero la de América-Chivas, ¿no? Una de esas. Oye, ¿tú conoces a Zurutusa? Pero todo sirve, ¿eh? Sí, sí. ¿Conoces a Zurutusa, el expresidente de la asociación de tenis aquí en México? Hablamos con él hace rato en Shilla Killers y dijo que... ¿Qué son Shilla Killers? Shilla Killers. Con X. El programa a la mañana. ¿Qué dicen Shilla? Shilla Killers. ¿Y la X qué? Es la X. Shilla Killers. ¿En vez de CH? ¿Es con X? ¿Sí? ¿O productor? Sí. Y entonces nos dijo que muy probablemente no se cancele el torneo. Se va a mover de sede a Guadalajara o a Monterrey. ¿Cuándo sería el torneo? Igual en febrero. Igual en febrero. Pero en lugar de ser en Acapulco, se va a Guadalajara o a Monterrey. Es muy prematuro para Acapulco. Aunque si está, si llegan a meterle pilas al gobierno y lo levantan, sería maravilloso para volver a traer lana al puerto de Acapulco. Mira, yo ayer, o ya ir honestamente, escuchaba una entrevista que le hacían a gente a Acapulco y decían que ellos calculan cinco años para que Acapulco esté de pie de nuevo a contar. Es que la verdad, no sabes la gravedad. Yo tengo unos amigos que viven allá. Lo que fue, la magnitud del huracán fue escandalosa. No, es terrible. Pegó con cinco, el impacto fue categoría cinco cuando penetró y entró. Hay un hotel que se llama El Valle Antri, creo que lo voló entero. El Valle Antri que está en la... Pobre, pero... Y aparte es carísimo El Valle Antri. Pero, güey, no sabes lo que fue, los departamentos, cómo está gente que pagó su departamentito ahí y pues no tenía pa' más. Oye, a lo mejor hubiera estado bien que, no sé, la Fórmula 1 o el Gran Premio México hubieran puesto centros de acopio para estos tres días, ¿no? Para toda la... A ver, van 300 mil, van más de 300 mil personas. Y que los corredores por ahí, el que se quiera sumar tampoco es afuera. Sí, un billetito. No, una firma del checo. O un casco que pudieran subastar. O que hagan una riva con los productos. Subastar un casco de esos que son cascos carísimos. Subastarlo y esa lana, pues regalarla, ¿no? Porque lo que va a faltar es comida, víveres, agua y dinero. Y arreglo de la luz rápidamente. Ya. Sí, esa es otra pregunta. Ahora, hay cuentas también que hay que donar en esas cuentas. Porque si la neta, Acapulco nos ha dado tanto, a mí me ha dado un chingo. Ahora hay que darle a Acapulco. Sí, sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el lugar turístico más importante que tenemos en el centro de la República, ¿no? O sea... Sí, el checo. Es que lo que le dijo lo vuelvo a repetir don Antonio. Oye, bueno, ¿cómo han estado, muchachos? Bien, bien. ¿Listos? Va a ser un fin de semana bravo, ¿eh? Digo, para lo mejor no hay mucho... Mucha gente está conectada con el Gran Premio de la Ciudad de México, obviamente. ¿Villamelones o no? La neta, o sea, nosotros somos villamelones de la Fórmula 1. Yo te voy a decir una cosa. Antes de presentar... ¿Sabes quién viene? Un comediante maravilloso. ¿Sí? El Archie. ¿No conoces al Archie? Ah, cómo no. Sí, lo conozco. Y Balardi. Es tu padre, ¿verdad? Tony Balardi. Tony, que le decíamos... ¡Qué separe, pinche chaparro! Así como chinga el Tony Balardi. Yo lo que yo lo adoro. Pero como da látex y cagón. Y es más pedote que yo. ¡Ah, no! ¡No! 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 El Archie era el récord Guinness. No, es un tipazo. Oye, pero Burro Basurto es... Fórmula 1 el fin de semana. Todo el viernes, sábado y domingo. Mañana a las 8 de la mañana, Barcelona-Real Madrid. En la noche, Monterrey-América y después Tigres-Chivas. Está bueno. Y me caso mañana en la tarde. ¿Ah, sí? No, no. ¿Con quién? Con mi vieja. Ah, vas a renovar tu madre. No me he casado. ¿Ah, no? No. O sea, ¿tú contrataste a Eugenio Derbez también para que fuera tu juez? No, 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 no. Y hoy es cumpleaños de mi hija. Es todo en esta noche. Ah, eso sí vamos a mandar. ¿Cuántos cumple? Tres. Tres años. Felicidades. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver quién? ¿Carlota? Carlota, ve. ¿Y va a haber fiesta o qué? Sí, sí va a haber una pedota. Si cumple tres años. Mira, chequea. Llega hasta allá del Zoom. Oye, ¿por qué no me ha dado la invitación a la fiesta, güey? Mira qué preciosidad de niña ves. Mira, mira. Ahí está mi Instagram, Burro Bam, para que me sigan. Mira, cumple tres años, mi princesa. Este es como el papá de Checo, ¿no? Gracias a Dios que se parece a su madre. El de a su hija y da el anuncio, ¿no? Ahí está Burro Bam para que me sigan, ¿eh? Sí, porque el próximo presidente de la República, el Burro Bam, aquí está. Mira, ¿qué está? ¿Cómo está? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Si yo me lanzo, gano, ¿eh? Sin pedos. ¿Sí? Para lo que he visto. Una alcaldía sí la ganas. Ay, ¿para qué lo que he visto? No, madre. A mí pónganme a debatir. No, aparte te gusta la política a ti. Pero vamos a debatir. ¿Pero te gusta? Sí. Y le doy una cátedra. Pero haz tu propio partido. ¿Cómo se llamaría mi partido? ¿Qué tal las frases de los que se van a lanzar? JBK. Todos contigo. Estoy contigo. Los eslogans de... Los eslogans... ¿Me permites? No, no, sí. Señor productor. Pásale, Charme. Pásale, Archie. Archie Balardi está con nosotros. Muchachos, muchachos. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se crece? Archie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo estás? Como cuando viene tu padre a entrevistas. No le estás así. Ya quédate parado. Sí. ¿Cómo estás, hermanito? ¡El burro! Mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Yo te voy a ceder este lugar porque los invitados siempre van. Muchas gracias. Aquí los invitados, sea dama o caballero. Siéntate en las piernas del burro, Basito. No, muchas gracias. No te sientas en mis piernas. Sí. Como el sketch que hacía César Acosta con Chabelo. Charly. Oye, chiquillo, Charly. Oye, ¿qué tenemos a alguien antes? Oigo por acá ruidos. Pero a ver, mi querido Archie Ballardi, ¿cómo te va, papá? Muy bien. Toda madre. Bueno. ¿Cuántos años tienes ya? Yo tengo 43 años. 43. Ya pasé los 41. O sea, sigues siendo el más grande, burro. ¿Eh? Sigues siendo el más grande. ¿Quién? Tú, del canal. Eso estuvo fuerte, ¿no? Eso estuvo como que fuera del retorno. Estamos del tema de la edad. Esto fue del guardatito. Estamos de la edad, güey. No sé ni qué me están diciendo por aquí, si es para mí o alguien. Pero bueno. A ver, mi hermano, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Pues ahorita estamos haciendo bastantes cosas. Salimos de este reality que se llama Reto Cuatro Elementos, que nos fue muy bien. La verdad es que los comediantes hicimos una gran labor ahí con Mariacel, Sergio Ochoa y Ceci Flores. ¿Es el que ganó? Este. ¿Auto de la Acabada? No, ya hicieron la cuarta temporada. Nosotros estuvimos en la tercera, pero la están repite y repite, porque como está Nicola, entonces. Ah, no. Pero después, ¿quién ganó? En ese ganó Jan, el hijo de Lozada, del menudo. Y la primera maestra de los Cuatro Elementos fue Ceci Flores. ¿La chiquita, la chaparrita? Ajá, ella de mi equipo. Es impactado. Sí, sí, sí. ¿Cómo le dio? Hombre. Este llegó muriado, ahora sí, como el sargento Pedraza, tarde y vomitando. No, no, llegó increíble, llegó increíble. ¿Es muy fuerte? ¿Está de Cuatro Elementos? Sí, la neta, sí. O sea, yo decía, pues, juego fútbol, ¿no? Juego fútbol, pues, ¿cuál es el problema? Normalmente me quedo aquí. Pero para mí, la verdad, se me hace muy fácil estar en un reality show. Debe ser muy sencillo. Sí, como nunca. Deberías de ir. ¿Deberías de ir? Por ejemplo, el Big Brother. Ese chav, como la hueva, así, nada más viendo el picture. Deberías de ir. No, no, pero Cuatro Elementos es... Eso es razón. No, pero métete a Cuatro Elementos, métete al de Azteca, ¿cómo se llama el hexatlón? Ah, sí. Métete al de... ¿Sabes cuántos kilos bajé? A la isla. No, pero estos son muy extremos, la neta. Bajé 14 kilos. O sea, hay que meternos... 14 kilos. Dicen que el reality show más cabrón que ha habido es el hotel VIP. Bueno, sí, sobre todo con el chevo, cuando lo tienes ahí, al chevo o a colate, de contrario, pues, sí. Pivo estaba cañón, ¿no? ¿En cuál estás hablando? ¿El de hotel? El tuyo. Sí, pero pichas, pues, suelen más malos todos que una... Oye, pero ya me enteré que tú le echabas mala vibra al Yagui, ¿eh? No, son muy cagados todos, pero ya al final se reunieron todos cuando yo... El error fue haber regresado. ¿Ah, sí? Después de cuatro semanas me habían cambiado el hotel. Y regresaron. No, pues, me salí, cabrón. Me hice pendejo. Me hice pendejo y me salí, güey. Perdí. Pero a ver, dime, normalmente... A ver, archiceo en esto. Pongámonos serios. El comediante normalmente tiene fama de ser desmadroso y pedote. ¿Tú no eres? Sí, soy desmadroso y también fui muy pedote. ¿Por qué? Lo fui. ¿Entrar a cuatro eventos y si entras al alcohol... No, pero no sé, es que yo no tengo bronca. Si me dicen, no toma, no tomo. Si me dicen, no... Ah, no es de que te digas, puta, que quiero un chupa, quiero un chupa. No, no, no. No, yo sí no. No, no, no. Entonces, eres... Hay momentos, ¿no? Claro. Así me pasé. Por ejemplo, antes de subir a un show, no tomo. Yo no me puedo subir pedo a un show. Ok, no que te subas pedo. Porque hay varios que sí subas pedo. Pero que te vayas empedando en el show, ¿eso sí has hecho? Porque le quitas... ¿Te acuerdas de Polo Polo? Sí, güey. ¿Cómo les quitaba los chupes a los de adelante? Sí, sí, sí. Y al final le dije, Polo Polo, estaba contando un chiste. ¿En qué iba? ¿Qué estaba diciendo? Ya ni se acordaba. Aparte, los chistes de Polo Polo duraban una hora cuarenta, ¿no? No, pero es que un chiste... Era como el titánico. Dos chistes de Polo Polo eran igual a ver el titánico al público. Pero lo fregón de Polo Polo es un maestro, ese cabrón, que lanzaba un chiste y a mitad del chiste, ah, espérenme, como el otro cabrón. Y abre dos chistes más dentro de uno. Sí, sí, Polo Polo hacía... ¿Cómo le llamarás eso en la comedia? Polo 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 hacía stand-up en medio de sus chistes, al famoso stand-up que ahora le dicen. ¿Y tú, que lo tío, qué sería, mi querido? No, yo soy un híbrido, entre los chistes y el stand-up, yo hago de las dos cosas, soy vampiro y hombre lobo. Y todo esto lo aprendes gracias a tu padre, desde chavito como... Gracias a mi papá. Pues yo veía a mi papá, porque me llevaba a los centros nocturnos. Tu papá está lentosísimo. Sí, no, mi papá está cabrón, es una leyenda viviente de la comedia. Y aparte, simplemente ver las caras que hace y los pelos cuando se los pone así todo, es muy cagado. Sí, sobre todo más cuando lo tienes en tu casa, cuando se levanta, güey, dices, no, mami, papá, ¿qué te pasa? Oye, pero es que tú, ¿a poco no se imagina levantarse en casa de los Ballardy? Ha de ser un desmadre, güey. Te cagas de risa desde el... ¿Y tú te quitaste el pelo o...? No, ¿sabes qué? Que ya se me hace aquí como de acura. Entonces, este, más o menos así. Entonces, preferí raparme, ya rapado. ¿Ves, cabrón? Fíjate, ¿por qué no te rapamos ahorita? ¿No hay una maquina? No, pero usted es galaño, ¿no? Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Si de aquí a diciembre no te crece el pelo, te rapamos. Sí, güey, te vas a ver. ¿Por qué no te rapamos el Día de Muertos? Vamos. Con más calma. ¿El qué? No. Fíjate que así rapado, dicen que mi hermano mayor es Facundo, y que mi hermano menor es ahora el chicharito como está rapado, que no es para... Ah, el buen chicharito llegó de rapado a Televisa. Oye, fíjate, perdón, rápidamente, vamos a irnos hasta el lugar donde va a ser la Serie Mundial. ¡Qué bonita! Sí, hasta Texas. Allá está nuestro querido Emilio, compañero. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido burro? Oye, güey, yo ando sentido contigo, ¿eh? El otro día, burro, escuché que le preguntaste a Enrique Burak y me enteré que le preguntaste a Burak que quién iba a ganar, que si Filadelfia o Arizona. ¿Por qué no me preguntaste? Y el sopilote de Burak me dijo que Filadelfia ya iba a tu estúpido y pierde y me pone... ¡Ups! Oye, pero espérame tantito, porque estabas hablando de que castellanos, Harper, ¿de qué me hablas? Batearon basura, como diría este cuantos, ¿cómo se llama? Bateó basura. ¿El Mago Septién? No, no. El que está con Pepe Segarra. Pepe Segarra. Otro, ¿cómo dice? Otro más que muerde el pulvo. Se apagó el cuetón. ¡Adiós, Doña Blanca! Y el que está... Pero a ver, burro, pero a ver, ¿cómo le preguntas a Burak y a Segarra si este año no hicieron ni un juego? Estuvo fuerte, ¿no? Ni uno. Pero porque no tenía los derechos, Televisa, los tenía imagen, ¿no? Los tiene. Los tiene imagen. Ya les quitaron, ya después de como 40 series mundiales seguidas, ya este año y el pasado ya no hace nada de béisbol. Pero mira, aquí estamos y yo sé que tú, pues, este... Eres conocedor del béisbol, burro, y atrás. Medio, te vemos porque se traba tu imagen. ¿Se metió algo tu teléfono? Sí. Sí se le metió algo. ¿Se metió? ¿Se metió el teléfono? Sí se le metió algo. Fíjate que de la serie mundial, yo le voy a los bravos de Atlanta de toda la vida. A ver, quiero que me digas. De toda la vida. Esta va a ser, fíjate, la serie mundial pasada. Es inédita. Emilio, ya estás de regreso. Esta serie mundial es como si llegaran a la final Mazatlán y San Luis. A ver, se oye como que te cortas. ¿Dónde estás parado en un bar? A ver, métete más. ¿Dónde estás? No, güey. Los bares están allá atrás. O sea, todo lo que es la fiesta está acá. Acá está el viejo estadio. Les dije que le echaran datos en el bar. ¿Dónde se va a jugar hoy? Ahí está Miguel Boada, un buen amigo de Milenio. Hoy se juega aquí, cabrón. Mira. En el Harpelú. Ah, qué bonito. ¿Es el Harpelú o cuál es ese? Ah, no. Ese es el... Este es el estadio más nuevo de Grandes Ligas. Así frisearlo y que hable, porque se ve bonito. El estadio está muy bonito. Así se ve bien. Hasta él se ve guapo. ¿Quién va a ser el local hoy? Perdón mi ignorancia. ¿Texas? Los Rangers de Texas. Sí, los Rangers de Texas. Allá atrás está el viejo estadio. En ese les tocaron dos series mundiales que perdieron una contra Cardenales de San Luis. ¿Te acuerdas de San Luis? ¿Te acuerdas de San Luis? En el jardín derecho que Nelson Cruz no se puede quedar con la puta cuando ya se acababa ahí la serie mundial. Y San Luis manda a juego siete y la termina ganando Cardenales. Y otra que pierde Texas contra San Francisco, aquel equipo que dirigía el que hoy es su manager, que es Bruce Bolschi. Oye, Emilio, a ver, dime una cosa. El año pasado la serie mundial exactamente fue Phillies contra Astros. Así es. Ahora van a jugar la serie mundial los que jugaron contra estos locos, que es los Diamondbacks contra Texas. ¿Es correcto? Diamondbacks contra Texas. Para ti, ¿quién trae mejor bateo? Yo creo que los Diamondbacks vienen con todo orcio, ¿eh? Pues sí, mira, sí vienen prendidos, ¿no? Están en ritmo. No les pesa, era lo que hablaba hace ratito también, que no les ha pesado ni siquiera la desventaja a jugar fuera de casa. O sea, ganan partidos en Milwaukee, ganan partidos en Dodger Stadium, ganan los últimos dos en Philadelphia. Pero si es en tema de bateo, por mucho hay que quedarse con los Rangers de Texas, ¿no? Este equipo le puso, sí, ahora sí que una madriz a Houston en el último. Y en los últimos dos juegos es el primer equipo de historia que de vista te gana el 6 y el 7 y lo hace por 6 o más carreras de diferencia. Oye, Emilio, ¿estás muy cagado? ¿Me oyes? Sí, están muy cagados. ¡Emilio! ¿Qué puse transmisión? ¿7 pesos, cabrón? ¿Ya viste que se peina igual que tú, Emilio? ¿Qué tal la transmisión de Emilio? Imagínate que estés tú de él o Teresa o el otro, cualquiera de los carnales, ¿no? Y de repente le puso una madriza. ¡Qué pedo, cabrón! ¡Emilio, estás muy cagado, güey! Dile que te pase un pic para el béisbol. Oye, ¿sabes? Para hoy. Un pic. No han prendido el wifi acá, ¿eh? Me sentí en el NESA 86, cabrón. Oye, aquí está con nosotros Archie, Archie Ballardi, y comediante, flamante comediante. A mí le gusta el béisbol y sabe. Pregúntale algo, Archie. Archie, Archie. ¿Cómo estás, Emilio? Qué bueno que estés allá por Texas. Oye, ¿qué equipo es más cenicienta? ¿Qué es eso? Más cenicienta, porque nadie pensaba que Texas y Arizona llegaran a la Serie Mundial. Antes estaban los Orioles con la segunda mejor marca, mis bravos de Atlanta, que fue el mejor equipo de la... Los propios astros. Los propios astros, exactamente. Como en América, ¿no? Llegaron y está temblando. Pero es el aire, es la luz. ¿Pero qué equipo es más cenicienta, mi querido Emilio? ¿Los Diamondbacks o los Rangers de Texas? No, 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 Archie. Te mando un abrazo, saludos desde aquí. Y para mí, por mucho, los D-backs de Arizona, ¿no? Porque ni soñar que fueran a calificar. Hace par de días presentaba que los D-backs de Arizona eran el sexto más desfavorecido de la Liga Nacional. El quinto, perdón. Y el sexto más desfavorecido de todo... No, pues está chingón. Oye, ¿por qué no vamos a Loxo a echarle datos? ¿Por qué no hacemos...? Vamos a echarle datos a Loxo. Pasen 20 pesos. ¿Por qué no lo hacemos con la narración? Deja, salgo la aplicación. Sí, hay que inventar. Oye, pasen 20 pesos para echarle datos. ¿Qué pasó, César? Emilio, ¿qué pedido contigo? Güey, no soy yo. No te digo que no venden el Wi-Fi aquí, cabrón. Pues es que hay que pagar, güey. Es que el iPhone 1 sí está cabrón. Oye, no te muevas. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Ahí está, ahí te ves bien. No me vaya a pelear, ¿eh? Sí, por mucho los Divacs son más cenicientas porque es un equipo que realmente tú lo ves en nombres, en nómina. Pues es abajo de la media, ¿no? Pero, pues bueno, les faltan cuatro triunfos para crear una de las grandes historias de todos los tiempos en el béisbol, ¿eh? Impensable. Bueno, ya, Emilio. Oye, espérame. Con que se comprometa. Una pregunta que estos dos muchachos despedimos, pero antes de que se me olvide, tráeme una gorrita de los Diamondbacks, yo te la pago, pero no pirata. Las que venden ahí están, güey. Pero están en Texas. Burro, no estoy en Arizona, güey. Aquí no venden nada de los Divacs. Aquí venden pura madre de los Reyes. Bueno, pues entonces de los Reyes, ya ni pedo. Oye, y checa el reel que subí, o creo que Adán está también subiendo cosas en TikTok y así. Ah, no, hasta el lunes. La gorrita más barata, yo sé que por capital no paramos, 50 dólares. Ay, pero mejor te recompro una de la América. Oye, Emilio. Compramos una de la Atlanta. ¿Cuáles van a ser los pinches abridores para hoy? Los pinches, le dijiste. Los pinches. Ah, los pinches. Los pinches. Son muy... Son muy buenos. Eso es bueno. No, si esa transmisión está así, no creo que ni boleto tenga este buen pantalla. El número que usted marcó no está disponible. Se encuentra fuera del área de servicio. Favor de llamar más tarde. Es lo bonito de esta televisión. Sí, es lo bonito. No me moví. No me moví. Y sigue. ¿Qué? No me moví. No me moví. Oye. Mira, solamente si te tengo que reconocer una cosa. Que ganas y le echas. La pregunta aquí sería, Emilio. ¿Tienes boletos para entrar al estadio? Sí, güey. Traigo la tarjeta, la Black Corporativa. ¡Ah! ¡Ah, perro! Ay, perro. A ti sí te mandó el buen Emilio. ¿Hack te mandó? Mira. A mí no me mandaron ni a los pinches, ni a las pruebas de práctica de aquí, de la madre esta, ¿cómo se llama? Autódromo. Me mandaron y me mandaron. Si no me quieren comprar un chícharo. Imagínate. Y a ti, la peche Black. Mira, toda esta turn-up, ya la reservé, porque todos los bares que hay por ahí se van a poner, pero bastante bien. Necesitas un consumo mínimo, pero pues no pasa nada. O sea, sí me hace falta banda para... Oye, Emilio, ¿pero qué tal la presencia de las damas femeninas ahí? Ya se hace presente. Yo pensé que eran las masculinas. Sí, sí, sí. No, pues que... Estamos en una época híbrida. Emilio, conozco un table buenísimo al lado de ese estadio. ¿Quieres ir? ¿Qué? Un table. ¿Ah, sí? Al lado del estadio de los Rangers. Ahí está, ahí está el estadio de los Rangers. ¿Quién era el que preguntaba, eh? Basurto, Basurto. Soy llegado. Soy llegado. Oye, pero a ver, espérame tantito. Mientras el amor sea puro, no importa el sexo. No, ya se le acabaron los datos. Se le acabaron los datos. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Ponerle billete a su tarjeta. ¿Qué? Ahí están. No se muevan. Sí, está... Mira, hasta comediantes se dio. Mira, qué buen chiste. Finche Emilio. No se muevan porque se me ve el internet. A ver, no te puedes meter ahí al estadio. Sí, ya no salgo bien. Dile que vienes de parte del burro. Me conocen ahí bien en Texas. Sí. Mira, déjame darle la vuelta a esto. No, pues así frisciado hasta acabó. Vaya transmisión. Vaya swing asesino. Ahí en verdad. Que va arriba. Pero qué bonita. Está padre porque así nos da la oportunidad de reír. Sí, eso es parte de la comedia. Tú que eres comediante, esto es con la comedia. Para el otro los vamos a poner en un croma verde. ¿Por qué no lo pones una foto encueradito de chiquito y quitarle por teléfono, güey? Ándale. Charlie, pon una foto frisciada de él y que nos abren por teléfono. Se ve el estadio, el anterior, ¿eh? Nada más se oí. Te entendí anterior y estadio. Sí. Sí, sí. Así te tocaron todos. Parece que estamos, es una plática de siete borrachos, no se entiende la tarjeta. ¿A ti te tocó cubrir mundiales todavía solo por teléfono? Y se oye mejor que esta madre. Oye. Era cuando empezaban los celulares. Era un start-up. No, man. Emilio, ya llégale, cabrón. ¡Nos vemos! ¡Nos traes una gorra! Ya, 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 sácalo. Ya, ya, sácalo. Hoy tenemos a Arche aquí. Hoy, chécale, ¿eh? Hoy gana los Rangers menos de ocho y media carreras. Ah, sí, ya, sí, ¿cómo va? Ahora ya hasta brujo eres. No, somos ludópatas. No, no es cierto. A ver, tú dices... Dices que gana... Hoy, hoy gana los Rangers de Texas. ¿Texas? ¿Y que hay menos de ocho? Y media carreras. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Es que los Rangers son locales. Yo te voy a decir, tú. Yo digo que ganan los D-backs por más de cuatro carreras. Yo creo que ganan también los Diamondbacks. No. Y van a ser un juego de... Altas. De diez ocho, por ahí, diez siete. Yo creo que ganan los Rangers, pero sí no con tanta diferencia. Yo creo que la diferencia va a ser de una o dos carreras porque yo creo que... Yo creo que esta serie mundial va a ser de batazos. Ahora, los Rangers no ganaron de local, ¿eh? Ahora, eso no es un programa... Tenemos un... A ver, un flamante comediano. No, no, pero también... Sí, 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 sí. No, pues, sí, sí. A eso iba. A los tuits que pones de repente. A ver, claro. A ver, vamos a ver uno. Chéquenlo, por favor. A ver, a ver, échalo. Lelo, no, basurro tú. A ver, no, porque si yo... Si alguien sabe eso... Dice... Hijo de eso. ¿Sí lee? Dice... Primero... Primero, hay que enseñarle geografía al señor. Segundo, la mentalidad de un latinoamericano no es igual porque cada país que lo conforma es diferente. ¿A poco los españoles piensan igual que los alemanes por estar en Europa? Desafortunado el comentario. Ya siéntese, señor. Fue cuando este señor criticó a Checo Pérez, ¿no? Que le dijo que no le iba bien porque como era sudamericano, güey. Hazme el pinche... Ay, perdón. Hazme el pinche favor. Pero el señor ya está grande también. No, pero que si ya está grande más a mi favor. Tiene que tener sabiduría. El güey es europeo, ¿no? El güey debe de saber muchísimas cosas por ser europeo, ¿no? Sí, nos ven para abajo como si fuéramos los sombrerudos. Así nos ven. Y los cabrones no saben ni dónde está México. Yo lo dije en la mañana y lo repito aquí. Ese señor es racista. Total. Es racista. Total. Oye, lo que dijo no sube nada callado. Yo no sé si vino a México, ¿eh? Honestamente. Ojalá. Dicen que no lo han visto, que nadie lo ha visto. Sí, se vino, se vino. ¿Sí? Pero va a venir con una pinche máscara del santo. O de Catrina. Va a aprovechar que es calo, güey. Sí, que se ha visto de muerto, que ya me parece... ¿Sabes qué, Valardi? Yo sí creo que ahí es donde tendría que salir la personalidad de Checo. ¿No? Y salió bien. O sea, a mí me parece que ha estado medio tibio. ¿Tienes un pelo hasta acá, cabrón? Son bigotes, güey. No, mames, güey. A ver. No, pero está blanco. Te metiste perico, güey. No, yo creo que tu barbero... Mames, güey. Es que yo creo que tu barbero te lo puso. Sí, sí, sí. Como, bueno, ya sabrás, ¿no? Ya, sí. Como cuando sales de... Bueno. Ay, ay, ay. A ver, Charly, mejor pon otro tweet de aquí del buen Valardi. Sí, no, no, no. ¿Qué otro tiene? A ver qué dice ahí. Es broma lo que dice. Una jugada neutral en donde no puedes poner la mano en otro lado. Es un movimiento natural, un penalti marcado muy exagerado. El fútbol pierde y gana el VAR. Al final, el árbitro decide y su criterio se basa en el reglamento. Es que fue en un partido del Napoli contra el Real Madrid, en donde le marcan un penal en contra del Real Madrid, en donde tú te barres. Mira, yo juego en un equipo de fútbol que se llaman Los Comediantes en la Liga de Medios, ahí en el América. Ah, nosotros vamos a tener equipo de caliente también. Ese está incorporado a la Conmebol o a la Conca Capo, ¿a dónde? En la Liga de Medios de ahí. De ahí de tu cuapa. De tu cuapa, porque sabemos que es tuyo también. Ahí hay una placa que dice El Burro. El Burro estuvo aquí. El Burro estuvo aquí. ¿Tú sabes que Dios pasó por ahí y se quedó a vivir por cuapa? De hecho, esta placa se la develó Santiago Baños hace poco. Ay, gordo. Me invitó. Con el amor que tiene. Pero no lo invitó el día que se develó. El asunto es que yo juego de lateral derecho o izquierdo. Yo no soy nada técnico. Ah, perro, eh. O sambidiestro. Sí, sí, claro, claro. Y correlón. Y además, pero yo no soy técnico con el balón. Yo soy como Miguel España alguna vez me dijo. O pasa el balón o el jugador. Nunca los dos, cabrón. Ah, entonces eso se llama... Leñador. 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 Oye, normalmente... Leñador, pero soy muy rudo. Normalmente, ¿qué pasa primero? ¿El balón o el jugador? La verdad es que pase el balón. El jugador se queda ahí sembrado. Pero solito. El balón se queda solito y rodando. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo con los árbitros porque yo, por ejemplo, me puedo barrer. Pero si te barres, se queda la mano ahí, cabrón. Pues es un movimiento natural. Por eso, las barridas, como dicen, ¿dónde quieres que se la meta? ¿Cómo quieres que te barras? Así, güey, ¿no? Así, así. No, mami, jamás en la vida. No, pero espérame, espérame. Bueno, y hay otra regla, que si te pega la pelota en la pierna y luego mano, no es mano. Exactamente. A menos de que se saca la mano. Si haces esto... Pero mira, la peor regla es la existencia del bar. El bar lo tienen que apagar ya. No sirve de nada el bar en serio. Y cuesta mucho dinero. Es que el bar tendría que ser... El otro día que hicimos aquí el partido, tener tres por equipo, tres pañuelos por equipo. Exacto. Está tan fijado que el otro día... Oye, pero si de por sí, el otro día en un partido, en el de Pumas el domingo agregaron 18 minutos. 18 minutos agregaron en el partido. Bueno, pero el güey se cayó como media hora también, ¿no? No, no, pero tan lejos. En la Copa del Mundo en Qatar también agregaron 10 minutos por partido, o sea, una tontería. No, para mí el bar le quita la picardía al fútbol, ¿eh? Oye, y hablando de comedia y todo este rollo, a ver, ¿has hecho tú de repente con tu papá en un stand-up? Sí, sí, sí. Pues ahorita, de hecho, por ahí lanzamos nada más que el señor se fue a un reality de cocina. ¿Ahora es cocinero el cabrón? No, pues estuvo en... Masterchef. Masterchef y luego se fue a Topchef. ¿Y cómo le fue? ¿Hagan bien ahí? Bien, pues yo creo que sí, no me ha dicho nada. No me ha hablado. Pero creo que le va, le va, le va muy bien. ¿Te va a ver tu papá luego algún... Sí, sí, al principio sí me ha ponido... ¿Y lo jodes? Sí, 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 lo jodo. Pero, por ejemplo, tú te avientas, te burlas de ti mismo ahí, porque normalmente un stand-up lo chingón es también joder hablar de ti mismo. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna rutinita que te... ¿De qué hablas, por ejemplo? Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de los mexicanos, ¿no? O sea, de cómo somos los mexicanos, los mexicanos en el mundial. ¿Cómo es el mexicano en el mundial? ¿Cómo es el mexicano? Pues todo lo que ha sucedido que muchos chavos ahora ya no lo saben. Mira, yo tengo 19 años como comediante, pero tengo 43. Y me sé muchas cosas que han hecho los mexicanos en los mundiales de fútbol. Tú sabes en el 90, en el 98. En el 98. ¿Tú sabían eso o tampoco sabían? Sí, me dieron la flama que tenía como 180 años. No, pues... Más de 70 años prendida tenían. En Corea, Japón, detuvieron el tren bala. El tren bala. No, güey. En Sudáfrica, un güey se subió a la estatua de Mandela y le puso el sombrero de Vicente Fernández, güey. Sí, somos muy cagados, pero no, mami. Sí, estamos muy cagados. O sea, en Brasil, dos brasileños quisieron asaltar a dos mexicanos. No mames. Y los mexicanos eran de Iztapalapa. Pues no me chingues, güey. O sea, pinches brasileños acá. Dame todo lo que tenga. Dame todo lo que tenga. Párate de sufrir. Y sí, padre, los mexicanos salieron con pistola. Ah, pensé que estabas imitando al entrenador de la América. Ah, Jardinev. ¿Qué pasó? Así habla. Así habla. Cabecita, no mami, cabecita. ¿Todo eso hablas ahí? Sí, todo eso. Imagínate a los mexicanos en el juego del calamar. A ver, ¿cómo sería? No, mames, güey. En el pinche huequito ese del jugaremos, muévete luz verde. En el mix mexicanos así. Tomen, hijo de leche, muñeca, me la pelas. En el mix, jugamos a los encantados, hija de la chica. Oye, yo estaba cagando. Jugaremos, muévete luz verde. A huevo, a huevo, a huevo. Charlie Ramón. A huevo, así sería bueno. Y si pasa el coreano le metes el pie para que lo maten a la vida. El único evento donde yo he visto que los mexicanos se comportaron fue en el Mundial de Qatar. O sea, no dije que hicieran ahí los mexicanos. Ahí le partimos la madre a los argentinos. Afuera del estadio. ¿Por qué? ¿Tú viste? No, pero me platicaron. ¿Por qué le partimos? Fue una putiza, fue una putiza. Hubo una madriza ahí entre mexicanos y argentinos. ¿A golpes? Sí. Eso no está padre. Claro, pues es que pinches argentinos empezaron. Pues es que también los mexicanos somos jodones. Entonces el mexicano empieza a gritar, Messi, Messi, Messi. ¿Y qué hacen los biches argentinos? Mirá, reconoce el gol de Messi, reconoce a Messi. Y los mexicanos empezamos, Messi, co, Messi, co, Messi, co. A la mierda, güey. ¿Y qué hacen? Pero ese de Messi lo tenemos desde Sudáfrica, que nos martieron la madre. Pero somos jodones. A Basurto le dicen el Messi. ¿Sabías? El Messi medio sin cagar. ¡Hola, güey! ¿Cómo estás, cabrón? Bueno, en Rusia sí supieron que dijeron en la Plaza Roja no puedes entrar. ¿Por qué? No querían los rusos y los mexicanos estaban adentro de la Plaza Roja cargando rusas. ¡Rusas pa' la banda! ¡Rusas pa' la... Y las rusas estaban felices arriba. Ah, esto debe haber sido, ¿eh? Pero siempre hay un güero. Siempre hay un güero. Este güey se pinche con cara de mosca muerta. Sí, sí. A ver, Chaco ya lo quería madre el otro día. A ver si lo salgo en un video de esos, güey. Mira, siempre hay un güero menonita como Zoñiga. Oye, que agarra y le hace... Bájate, güera, te va, Naco. Siempre hay uno buen pedo. ¿Tú fuiste al Mundial? Sí, a Rusia sí. ¿Y al de Qatar? También. ¿No había alcohol o si había la... ¿En Qatar? Sí. Sí, sí había. Sí, sí había. ¿Pero por qué dice que no vendían nada en los hoteles? No, bueno. Antes de entrar... Todos los hoteles de cadena internacional vendían alcohol en el hotel. ¿Tú podías ponerte hasta el estadio? Sí. Yo me quedé en un barco, en un crucero, y era barra libre el crucero. ¿En Qatar? Sí. ¿Allá donde fue la guerra del Golfo? No, no, no. O sea, había una zona donde se ponen los cruceros y los barcos fungieron como hotel y había barra libre en los cruceros. Hasta que de repente decían, por favor, no pueden bajar alcohol al estado de Qatar. Porque toda la banda mexicana agarraban los famosos, los vasos esos que se enfrían y pues pedían, oye, me lo llena de tequila, por favor. Oye, bajaba la banda, pero bien. Te voy a explicar, en Japón, por ejemplo, en Corea, Japón, que estuve yo en ese mundial, no dejaban de meter alcohol, pero son tan ingenuos. Entonces, yo traía mis botellitas de agua, pero era puro pinche tequila, ¿no? Y entrabas entonces, y le daban, y le daban, y no creas que lo huelen. Pensaron que adentro había 10 mil litros de tequila, ahí adentro, o vodka. Sí, güey. No, pero a mí, por ejemplo, una vez, unos maestros, hace muchos años, creo que ya ni están en estafas de la tierra, pero nos enseñaron a entrar al béisbol a ver a los diablos y a los tigres con unos de esos, ¿te acuerdas de los que cambiaban de color, no? Sí, sí. Estas madres lindros, ¿no? Bueno, a esa madre le llenaban de refresco de cola, güey, hasta la madre. Y ponían adentro las bolsas transparentes, bolsas transparentes. Entonces, por física, según ellos. Se va para abajo. Se va para abajo el nudo, güey, entonces parece hielo, cabrón. Entonces, entrábamos y ya adentro, ya nada más picabas la bolsa, chingueso, güey, vámonos, cabrón. Lo hacen en el fútbol cuando, ¿te acuerdas todavía la pinche, los que iban a mear para que, ¿cómo se llama, el doping? Ah, sí, los que iban a mear. ¿Los que iban a mear? Había jugadores que eran bravos y traían la bolsita pegada aquí a la ingle y cuando iba del baño, la rompían la bolsita y era de su hijo la meada. ¿Se cuenta? Hijo de su madre. Para que no los vieran a cachar. El mexicano es inteligente, o sea, es inteligente, lo enfoca a veces mal, ¿no? Oye, el otro día me tocó en el Estadio Azteca y cagaron a unos, llevaban unos binoculares, pero no eran binoculares. Ah, adentro tenían. Los abres y tienen una tapita y pues vienen. Ya sé, y pensaban que eran binoculares. Sí, claro. Sí. Y me veías por ahí, me veías el murciélago de... Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa hablas ahí? A ver, dime. Pues hablo también de mi papá, por ejemplo, que luego me dicen el farmacia similar, lo mismo, pero más barato, güey, y que está de la chingada porque... O sea, ¿cuánto cuesta un show de tu papá y cuánto uno tuyo? No, pues si la neta sí estoy más barato. Mucho más, cabrón. ¿Sí? Sí, hablo mucho de cuando me regañaba, güey, porque los papás antes nos educaban muy de la chingada, o sea, muy bien, pero ahorita nosotros educamos mal a los hijos, güey, está de la chingada. Mi papá me regañaba por apretar la pasta de dientes del medio, güey. Esa era una mentada de mal. Y ahora te lo regañas hasta porque... Sí, sí, güey, o sea, pero he escuchado el grito del señor Valar, y me decían, ¿quién dejó la pasta así? Y luego con los pelos así y sus lentes y el tamaño, güey, y yo sí dije, putz, se encabronó Mario Bros, güey. O sea, yo sí dije, no mames, ¿no? Está cabrón, güey. Ahorita va a sacar su pinche colita y me va a hacer tic, 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 a la mierda, güey. Una vez me acuerdo que a mi papá le serví, él hacía seis centros nocturnos en una noche. Seis centros nocturnos en una noche. ¿Pero a qué empezaba? A las nueve de la noche, en la posada, y luego se iba a la Crepa Loca, al Hotel Emporio, el Evoel. No, hombre, pero... Y ya vi cargadote, ¿no? Entonces llegaba tarde, y nosotros vivimos un tiempo con él, porque mis papás se pararon, y vivíamos un tiempo con él, y él soltero, y con eso, y vivíamos con él. Entonces, de repente, un día dije, pues, le vamos. Había puesto sal, cabrón. Nah, pero eso fue a Drede. Le puse... No me di cuenta, güey, no me di cuenta. Eso fue a Drede. Me aventó la madre, güey, me aventó la taza, y se volvió a poner bien Mario Bros., cabrón. Sí. Bien impulsado. Entonces, ¿tiene su carácter? Sí, güey. ¿Es de mecha cortada? Sí. Bueno, sí. Porque normalmente es el comediante. ¿En dónde le vas a ver la mecha larga? Es el que te hace reír, normalmente tiene el humor de la chingada, afuera de ahí. Sí, por lo general, sí. Sí, está muy bien. ¿Sabías eso? ¿Sí? Te vas a hacer una hurracarrana. No mames, yo pensé que se me hubiera metido a saltar. ¿Y tú tienes hijos? Dos hijas, sí, tengo dos hijas. ¿Y también les gusta la... Gracias a Dios. No, bueno, a una le gusta la cantada, pero la estoy dejando a que cante así y ya. ¿Sabes qué? Te va a regañar Blue Demon por traer eso. Se empedorreó, güey. Se empedorreó. Creo que no, güey. Se empedorreó, gente. No, 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 no. Oye, con las visitas, qué vergüenza, de veras, ¿eh? Huele a maruchán con camarón, huele, güey. Pero chiquito el camarón. Por eso, güey. Oye, a ver, ¿cómo crees que enfrente un invitado? Imagínate que te invite, ¿quién? Ciro Gómez Leiva, su cero, y llegues y te tienes un pedo ahí en el... El basurto se saldrá corriendo. Oye, Ciro, me duele el estómago. Oye, ¿cuál es la palabra que más dices? ¿Qué? Curro. Dígame. Vamos a hacer una dinámica. ¿A todos una dinámica? Sí, señor. ¿Sí le habló Dios? No, es Big Brother. Dígame. Se quedó traumando, déjame. Que te vaya diciendo lo que aparece en la pantalla de atrás. A ver, tú me vas diciendo lo que aparece en la pantalla de atrás. Ah, de atrás. Un año primero. Dime un año. Dime un año. Año. Un año, cabrón. 1994. Ok, ahora un nombre ficticio. Nombre ficticio. Madre. Burro Van Ranking. Marchi. Ok, accesorio. Eh, reloj. Bebida tequila, güey. A verbo, sí, a verbo. Tequilita. Verbo. Coge. Sí, 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 sí. ¿Sí se puede? Sí. Coger. Pues suéltate. Comida. Comida. Alitas. Adjetivo. Ah, este, chingón. Sí, muy bien. Nombre de piloto. Pero de avión o de que sea. De lo que sea uno. Checo Pérez. Es la inteligencia artificial, eh. No, dice que no, güey, que se queda ahí. Verbo. Puta madre. Ya lo dijo, chingón. Pero quiere otro. Este, jugar. Objeto, este, balón. Un dildo, güey. Adjetivo, este, otro adjetivo, este, mamar. No, no es un adjetivo. ¿Cómo no? Es un verbo. Ah, no, es un verbo, güey. No, es un verbo, es un verbo. No, sería mamón. Sería mamón, claro. Sí, mamón. Ahora Blue Demon te va a pasar la historia que acabamos de armar. Ah, para hacer una historia, güey. Estamos hablando con la, con la, con la, es la inteligencia artificial que está muy de moda. Es el hermano de Alexa. ¿Está muy bien? Alexo. ¿Es Alexo? Alex. Ahora te vamos a pasar algo con lo que tú escogiste y chécate lo que sucedió. Sí. A ver. Ya se durmió el burro. ¿Qué dice el burro? El señor Barran y ya. Está mojado aquí. Que si me acerco, ¿qué pasó? A lo mejor te hiciste del baño, burro. A ver, ten trapito. ¿Ya tenemos continencia? A ver. Oye, ¿dónde te vas a presentar próximamente? Mañana voy a estar en Guadalajara con mi show de rock comedia. Estoy combinando el rock de los ochentas y los noventas. Y la comedia. Y fusiono, durante el show, fusiono todo lo que vivimos en ochentas y noventas. Ah, también es como un stand-up. Un stand-up. Pero hay rolas. Este señor y Esteban Arce en las mañanas en Vox FM y en las noches al borrego, el borrego de medianoche. Sí. Que el borrego tiene un récord Guinness de estar más de 72 horas al aire, interrumpidas. Y lo hizo en Vox, antes de que fueran los cuarenta. Antes de que fueran los cuarenta. Mira. Exactamente. A ver. Archie tiene que ir recreando la historia que creamos. Tú tienes que ir recreando la historia que creas. Durante el Gran Premio de México. Tú la vas leyendo, burro. Ah, tú la vas leyendo. Y Archie la va actuando. Y yo lo voy aclarando. Tú lo vas actuando. Ahí está el casco. Durante el Gran Premio de México en 1994. Ajá. El piloto Archie decidió que en lugar de su inusual casco, llevara un enorme reloj. A la mierda. Mientras estaba en la pista, se percató de que había olvidado llenar el tanque de su coche y en lugar de gasolina optó por usar tequila. ¡Ca huevo! Y me metió esta madre. Y me metió su ma huevo. Sorprendentemente, su monoplaza comenzó a coger. Espérate, güey. ¡Oh, pinche monoplaza! Y dejaba tras decir un rastro... ¿De qué? De alitas. ¿Un rastro de alitas? Pasa, Pedro Rosa. El público estaba chingón. ¡A huevo! ¡Órale, güey! Y otros pilotos como Checo Pérez y Hamilton no podían parar de jugar. ¡Órale, puto! Al cruzar la línea de meta, en lugar de la típica champaña, los pilotos celebraron con una lluvia de balón. ¡Woohoo! Fue, sin duda, el gran premio más mamón de la historia. ¡Ah, sí! ¡Literal! ¡De acuerdo! ¡Buenas becas! ¡De acuerdo! ¡Buenas becas! ¡Buenas becas! ¡Buenas becas! ¡Buenas becas! ¿Sabes el avioncito? ¡Checa mi teléfono cómo quedó la manchota de sudor de allá! ¡Chícalo! ¡No, no, no me da asco! ¡Nomás checa! ¡Ah! Es que ahorita vi para allá y pensé que le habías roto, cabrón! ¡No! ¡Es sudor de la pelona! ¡De la pelona! ¡Mejor no hay que llevarnos así! ¡Mejor no hay que llevarnos así! ¡Entonces va a estar el día de mañana en Guadalá! ¡Buenas becas! ¡Buenas becas! ¡Oscar Bruce, el Perguarum! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ya sé quién es! ¿Y cuántas becas caben? ¡No tienes ni idea, bro! ¡Doscientas personas son las que caben! ¡Ya llevamos bastantes boletos vendidos! ¡Estamos! ¡Ahí está, señores! ¡Vayas a divertir con el buen Ballardy! ¡El Charly Ballardy! ¡El Archie, pero no! ¡Charly Ballardy! ¡Buenas becas! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, me pasan todos los días! ¡No mames! El otro día vino un cantante que se llama Arriola Toda la entrevista, wey ¡Ariel! 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 Hasta que la madre que estaba ahí le hacía así Se acerca la mamá al final del programa y le dice al burro ¡Se llama Arriola! ¡Por eso! ¿Y ese quién es? ¡No, mi hijo! ¡Ah, no es Ariel! ¡No, es Arriola! Y luego ya dos veces le dije chingón a Arriola y ya la última, la peor Ni Ariel, ni Arriola le dije... ¡Aries! 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 ¡Gracias! Y le dice la mamá ¡Burro, te esperamos en el show el 15 de noviembre! ¡No sé qué! ¡No, no puedo! ¡Gracias! ¡Ah, sí, sí! ¡Voy a intentar! ¡Voy a intentar! ¡Hijo de su puta! ¡No, pero a la casa así de Don Pato Lucas! ¿Cómo se llama? ¡Don Pato Lucas! ¡Es que me preocupa! ¿Cómo se llama? ¡Óscar Burgos! ¡Óscar Burgos! ¿Y de quién es? ¡El perro Garumo! ¡Ah! ¡Eso es claro! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¿Les gustaría ser comediante? ¿Te puedes aventarte un sketch? No, yo creo que tienes que tener un talento muy especial. ¿Sabes contar un chiste? ¡No! ¡Nuestra comedia es involuntaria! ¡Es involuntaria! La comedia parte de una verdad de entrada y parte de una verdad. Y si ya es el rebotar, si estamos tú y yo en escena y me tiraste y ya me rompiste la madre, lo mejor es que hayas callado y es lo cagado de la comedia fina. Si yo te la reviro, eso ya pasa farsa. ¡Sí! Y es como si fuera chatanuda contra... Es muy delgada. ¡Exactamente! Yo me acuerdo mucho del burro, el programa de comedia que hacías del Dr. Cándido Pérez, ¿no? ¿Eras tú? ¿Eh? ¡No! ¿Tú no eras el Dr. Cándido Pérez? ¡No seas mamá! ¡No seas mamá! ¡Por qué! ¡Me va al American Alicaxia, güey! ¡Este mierda ya está pasando de coño! ¡No! Pensé que era... ¡Abre la cara todo serisito! Pero yo pensé que era... ¡Es un pasado de láser, cabrón! Es que le gusta el humor negro. A él le gusta el humor negro. Nada más el humor. ¡No! ¡También! 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 A ver, casi para terminar. ¿Tú sabes contar algún chiste? Cuéntate un chiste. ¡No! Nuestra comedia es involuntaria. Vamos a ver cada comedia involuntaria. Jamás has narrado un partido de fútbol con un gangoso, cabrón. Empiezas tú el partido. ¡Venga! Yo voy a hacer el gangoso. ¡Sí! Señoras y señores, vamos a ir al terreno de juego. Ahí está Archivalardi con las alinaciones del partido. ¡Vámonos rápidamente, mi querido Zúñiga! ¡Amén! Esto es lo que se va a jugar en la tante contra el América. Ahora tenemos a un traductor que hemos contratado para traducir al gangoso. No, pues imagínate. Entonces, ¿qué es un traductor? ¡Caja! ¿O qué? El traductor traduce, no sea matón. ¡Amén! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Traduce. Es un juego impresionante entre la Atlántida y el América. ¡Amén! Sigue, sigue transmitiendo. ¿Sí? Sigue transmitiendo. Su opinión a nivel de cancha. Señores, señores. ¡Hay penal! ¡Dice el árbitro que hay penal! ¡Vamos a la cancha con Archivalardi! ¡No! ¡Eso es mamana! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡Hay que ir al pinche! ¡Va a tomarnos unas chenas y se visar bien la jugada! O sea, eso no es así. Y yo creo que Malagón es un enejo. ¿Qué? ¡Que Malagón es un enejo! ¡Que Malagón es lento! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Es lento! ¡Ah! ¡Y a mí van a plan! ¡Vasca brother! ¡No digas eso, güey! ¡Es que hay que copiar de los más cabrones, hermanos! ¡Mándete! 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 Y por ejemplo, ¿en los mundiales no les tocó trabajar juntos? Sí. ¡Con el compañito y eso! ¡Eh! Oye, Vasco! ¡Bueno! ¡Vamos a otra cosa! ¡Vamos con el hijo de Leo Dan! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡No puede ser! ¡Sácalos a pasear! ¡Oye, mamá! ¡Yo soy de los dos mil! ¡Me estoy un pro ruco, güey! ¡Vale tres toneladas de corneta! ¡A ver quién descubrió América! ¡Cristóbal Colón! Yo no vivía como final. Yo no me iba en pedal con Cristóbal. Bueno, estuviste cerca. Pero con Hernán Cortés, güey. Con Hernán Cortés. Sí, sí. En el árbol de la noche triste estábamos llorando bien marihuana. ¿Quién fue el primer americanista de México? Cristóbal Hernán Cortés. ¡Claro! ¡Exacto! ¡No! Oye, este... ¿Dónde vas a ir en la noche, por ejemplo? A Tijuana. ¡Ah, Tijuana! ¿Qué va a haber allá? Nos vamos a Tijuana a un evento de rodeo de vaqueros. Yo iba ahí, pero tengo una boda. ¿Es en serio? Sí, sí. Me dijeron que me ibas a acompañar porque te rajaste al final. No, no me rajé. Tengo una boda. ¿De quién? Pero salúdame mucho. Te voy a pedir un favor. Qué bueno que me lo dices. Y lo digo públicamente. Cuando llegues a Tijuana, ve a las oficinas de Emilio Hanks. Y le pide un chicharón. Emilio Hanks. Recuérdalo. Y pídele un chicharón. Y le lo traes. Pero si lo cobra, güey. Y pídele unas papitas para aquí, para los invitados. Sí, va. Unas copitas o algo. No, tráete las de allá de su oficina. ¿Sí? Sí. Con mucho gusto. ¿Y tú, mi querido? Yo ahorita voy al Gran Premio de la Ciudad de México. No, me invitó a mí. Me invitó a mí. ¡Vamos! Me invitó a mí, papá. ¡Vamos! ¿Qué tal, Luis? ¡Vamos! 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 Y el domingo. ¡Ah! Va a estar perro, eh. A ver. Vamos a pronosticar algo y con eso nos despedimos. ¿Quién va a ganar? Te voy a decir de varias cosas que hay en este fin de semana que va a estar bueno. ¿Quién va a ganar en el Gran Premio? Verstappen. Checo Pérez. ¿Va a ganar? Sí. Perfecto. ¿Quién va a ganar? 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 A ver tú, Leo Dan. Leo Dan. ¿Quién es? Ahí está Leo Dan, mira. Está horrible ese güey. Pero espérame, cabrón. Leo Dan fue un cantante para por si no lo sabes. No, no sé ni quién es, güey. Sí parece tu abuelito, la neta. Sí, la neta sí parece tu abuelito. Sí, sí se parece, güey. ¿Eres español, Leo Dan? Nada más que él no se pone tanto maquillaje como tú, güey. Pero sí se parece. Yo estoy bronceado así. Come zanahoria, güey, ya. Come zanahoria, ya, con eso. Pues tú también te pareces un putine. A ver, a ver. A ver, tú te pareces... Estás entre Facundo, entre Chicharito y el doctor, ¿puede ser? El doctor... Es que una vez me pidieron un autógrafo y me dijeron, mamá, no es Facundo. ¿En Velalo España o García? Una vez me pidieron un autógrafo afuera de la XCW. Me dijeron, sí, firmé Archie Ballardi. Mamá, no es Facundo. Y se fue bien triste el niño, güey. No mames. Sí, me pasó. Imagínate que te lleguen a pedir... Oye, una foto, ¿no, mi Esteban? Esteban. Esteban Arce. No, 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 no. Esteban, vi una foto, este... O me dicen, borrego, una foto, ¿no? Te pareces más al borrego, pero alto. No soy borrego, pendejo, soy el burro. Sí, pero es por la verdad. Señoras y señores, nos vamos. Él es nada más y nada menos que Archie Ballardi. A ver, mañana en Guadalajara. Mañana en Guadalajara. ¿Qué hora? Rock Comedia, a partir de las 8 de la noche, ahí en Plaza de Luca, en la casa de Óscar Burgos. Ahí nos vemos. Ya lo saben. Y a las... El próximo lunes, de 8 a 1 de la tarde, por supuesto, de 8 a 2 de la tarde. De 8 a 2, ya se recorrió una hora más. Ya se recorrió una hora más. Sí, claro. A las 8, la redacción. Sí. Se estrena, ese estreno, ¿eh? 9, Chilaquil. 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 De 9 a 11. De 9 a 11. De 11 a 12, Café Caliente. A las 11, Café Caliente. De 12 a 1, desencajados. Y a la 1, Caliente. ¡Center! ¡Eso! Dale un paneo allá. Vamos a inaugurar ese set muy bonito. Y van a ver cuando se prenda chingón. Ahorita nada más así. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. ¡Anda! ¡Ay, perro! ¡Qué fútbol caliente ni que la chinga! ¡Vean nada más qué bonito! ¡Ay, perro! Ahí va a estar el Burro and Rankin. ¡Cómo no! ¿Cómo dice? Es como Álvaro Morales. Mira, mira, con la abuelita ella va a estar ahí. ¡Ay, la abuelita! ¡Ok! Tiene con quesadilla de jamón, ¿no? Sí. ¡Nos vamos, señores! ¡Pásenla bonito este fin de semana! ¡Arriba el América! ¡Arriba el Atlántico! ¡Y venga, Checo Pérez! ¡Que gane el Checo! ¡Con dos, cabrón! ¡Vamos, Checo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vamos!